Ni más, ni menos, si soy o no soy, mira, mientras le guste al hombre con el que estoy. Mira, ¿por qué tanto **** si la del **** y la del cuerpazo eres tú? No, pero nada, una cosa es la crítica y otra cosa es la falta de respeto. Y posiblemente hasta te bloquee. Pero al final es mi decisión. Al que le gusta, pones sus buenos comentarios y al que no le gusta, pues. La querida conductora del programa Hoy Día, Adamari López, volvió a dar de qué hablar con un nuevo video publicado en su cuenta de Instagram. La presentadora puertorriqueña se ha caracterizado por hacer bastantes reels de humor e ironía, por lo que no es la primera vez que se especula que a través de sus videos manda mensajes contundentes y una que otra indirecta. Esta vez podría estar hablando de la nueva pareja de su ex Toni Costa, la influencer Evelyn Beltrán. Estas fechas decembrinas fueron la primera vez desde su ruptura en 2021 que Adamari López y Toni Costa la pasaron por separado, pero muy bien acompañados de su hija Alaya. Por un lado, la conductora de Hoy Día pasó la Navidad en Miami con la niña y viajó a Puerto Rico para recibir el Año Nuevo con amigos. El bailarín, en cambio, pasó la noche buena con su novia en Texas y despidió el 2022 en Valencia, España, con su hija y sus familiares más cercanos. En esta ocasión, Adamari no dudó en publicar uno de sus divertidos reels en su cuenta de Instagram, en donde se le escucha decir, mira, ¿por qué tanto ojo si la del c***o y la del cuerpazo eres tú? Yo no tengo nada. Esta publicación ya tiene más de 100 likes y 4.000 comentarios, en los que sus seguidores apoyan a la presentadora de televisión y también señalan que este es un mensaje bastante directo para Evelyn Beltrán. Evelyn Beltrán es dueña de una figura que de verdad nos deja con el ojo cuadrado y suele compartir los arreglitos estéticos que se hacen en el rostro y en el cuerpo en redes sociales, por lo que el mensaje de la chaparrita de oro y la referencia al cuerpazo sí pueden llegar a asociarse a la influencer. De hecho, en los comentarios del video de Ada, muchos dieron por hecho que el mensaje sería una indirecta, bastante directa para la novia de Tony. Algunos de estos dicen así, porque la fina eres tú, la que tiene glamour y brilla por sí misma, eres tú. Ella sabe que tú tienes glamour, algo que ella definitivamente no tiene. Hace unos días la oriunda de Austin, Texas, tenía su cuenta de Instagram en modo público, pero ahora ya la reservó solo para sus amigos y conocidos más cercano, por lo que ahora Evelyn Beltrán puso su cuenta en modo privado. ¿Será que se cansó de recibir constantes señalamientos por parte de los fans de Adamari López, quienes continúan señalándola como la responsable del rompimiento entre la boricua y el español? Por su lado, Tony Costa empezó el 2023 enviando un contundente mensaje a las personas que solo se dedican a decirle de cosas a su novia y a él en publicaciones en redes sociales. En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, él escribió, No hubo infidelidad por ninguna parte, eso Dios lo sabe y nos sobra. Nosotros podemos medir nuestros actos públicamente, pero no podemos controlar qué hace el resto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.